Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo, como siempre aquí, acompañándoles en este escenario, Sandra Liliana Yayabuches, ingeniera de sistema, con una amplia experiencia de más de 30 años en la labor, administradora del portal educativo www.info.yayate.cf, donde allí puede usted encontrar una gran recopilación material de todo lo que hemos estado mostrando en todos los videos que hemos podido desarrollar, que son aproximadamente más de 1100 videos, más de 1100 videos. Obviamente hemos hecho también videos para poder apoyar a nuestros clientes en diferentes aplicaciones, a clientes que hemos atendido, por ejemplo, en Honduras, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, México, Uruguay, Panamá, Puerto Rico, Costa Rica, Guatemala, México, España, Australia, y bueno, la parte de Colombia. Como tal hemos avanzado bastante, hemos podido desvelar cualquier cantidad de cosas interesantes que la aplicación de Microsoft Access en sus versiones tiene. En este proyecto que es el Data Mining, vamos a seguir a desarrollar, conducir, locucionar este video, cuyo título es Proyecto Data Mining Número 010 Tablas PT 07, o sea, la parte 7 de todo este proceso. Entonces, aquí vamos a empezar. Bueno, descargamos nuestra base de datos Data Mining. Lo que hasta el momento hemos construido solamente han sido tablas. En el anterior video, ustedes pudieron apreciar detenidamente cómo hacíamos la construcción de una búsqueda de referencia tomando directamente en uso la pestaña de búsqueda del correspondiente campo que requiere esta información. Pudimos realizarlo con algunos campos, como por ejemplo, el estado, el país. Entonces, en cuanto al país, también ustedes pudieron apreciar que la búsqueda de referencia dentro de la tabla, dentro de la estructura, en el respectivo campo, en la pestaña de búsqueda, en la propiedad que dice origen de fila, podíamos también criterizar la exhibición de esos datos. Bueno, remontándonos hacia ese punto, vamos aquí a hacer la vista del diseño, y nos metemos aquí en donde dice país, y nos incorporamos en la pestaña de búsqueda, entramos en la propiedad origen de la fila, y como ustedes pudieron ver en ese video, se pudo palpar cómo, a través del criterio, usamos una expresión que se llama como o like. Seguidamente un espacio, luego una comilla, luego una letra, luego un asterisco que representa cualquier posición de caracteres, ya bien sea 1, 2, 3 o más, hasta máximo 256, cierre comillas, lo que significa que solamente pueden enlistarse en ese desplegable, países que empiecen por la letra A. Bueno, eso era una manera de mostrarles a ustedes hasta qué punto uno puede establecer un filtro, un parámetro como este, para dejar presente solamente eso y visualizar. Pero, en este caso, pues necesitamos ver todos los países, 20, 30, 40, 80, etc. Entonces, la expresión anotada en el criterio era solamente para ilustrarles a ustedes lo que podríamos hacer cuando queremos visualizar la información en esa forma. Pero bueno, aquí, en este momento, no lo queremos así. Entonces, para esto, seleccionamos todo y lo que hacemos es suprimir eso. Borrar, pero por lo menos usted ya lo conoce, ya sabe cómo se puede hacer esa parte. Bueno, continuamos en nuestra operación. Cerramos acá. El sistema nos pide que esta instrucción SQL se pueda grabar. A lo que le vamos a responder con una acción, que es hacer un clic sobre el botón de comando, sí. Para que esto quede grabado y, sencillamente, una vez grabado, esa información es la que queda expuesta en esa propiedad denominada origen de la fila. Bueno, entonces, continuando con el concepto, tenemos otra tabla que se denomina tipo, ¿sí? Tipo. Entonces, en la tabla tipo, nosotros tenemos, por ejemplo, qué tipo son varios, ¿no? ¿Cuántos podemos tener? Aquí, a la izquierda, en el panel de navegación, podemos apreciar la tabla TL, raya al piso, minería, raya al piso, tipo. Si aquí hacemos un doble clic, debemos observar que tenemos aquí varios. Entonces, los podríamos trabajar tomando en uso un cuadro combinado, para que quede esto visible, ¿sí? Entonces, aquí guardamos, cerramos acá. Entonces, estando en tipo, ¿no? Estando en tipo, vamos entonces aquí a búsqueda, en donde dice mostrar control, mostrar control. Entonces, hacemos aquí un clic, y seguidamente lo que vamos a decir es que vamos a permitir que este sistema exhiba un cuadro combinado. Una vez que exige el cuadro combinado, lo que sigue después es el tipo de origen de la fila, cuál es el que se pretende establecer. Entonces, lista de valores, lista de campos, o tabla consulta. Entonces, vamos a decirle tabla consulta. Luego viene el origen de la fila. Entonces, nos apoyamos en tomar en uso los tres puntos suspensivos para que nos transporte a la visualización de tablas, consultas, o ambas, para poder elegir la tabla que estamos tratando de incorporar en esa búsqueda de referencia, que en este caso es TL, rayalpiso, minería, rayalpiso, tipo. Entonces, le damos agregar y le decimos cerrar. Entonces, como vamos a ver, solo contamos con un campo, que en este caso es tipo dato. Entonces, tipo dato lo vamos a incorporar aquí en el Data Query, exactamente donde dice campo, aparecerá inmediatamente la visualización de la tabla TL, rayalpiso, minería, rayalpiso, tipo. Si quisiéramos ordenarlo, pues simplemente entonces vamos a decirle aquí que se expone ascendente, y no le vamos a decir absolutamente nada más. A partir de aquí, amigo o amiga, yo quiero pues tratar de contarles un poquito más el detalle de este escenario que estamos aquí utilizando. Que este escenario que usted está observando en este momento, aunque todavía no lo tratamos, pero se plasma cuando estamos trabajando esa propiedad que se llama origen de la fila dentro de la estructura del diseño de la tabla, él inmediatamente trae una pequeña interfaz, una pequeña presentación o escenario de lo que es las consultas. Entonces, en este sistema, las consultas, como está únicamente trabajando, únicamente trabajando en las tablas, otros elementos quedan apagados. ¿Por qué? Como por ejemplo, crear una tabla, anexar una tabla, actualizar una tabla, eliminar una tabla. Estos elementos quedan apagados. ¿Por qué? Simplemente nosotros no estamos directamente en el objeto de clase consultas. Cuando nosotros estamos en el objeto de clase consultas directamente, estos botones estarán prendidos. Pero cuando están apagados, la razón de que estén apagados es porque usted está manipulando este escenario desde el llamado del objeto clase tabla. Y por esa razón, usted no podrá manipular esos otros elementos, esos otros controles que hacen parte de la consulta. En la misma instancia, tampoco se puede trabajar elementos como, por ejemplo, la parte de eliminar filas o trabajar el generador de expresiones. Tampoco. ¿Por qué? Porque tan simplemente en esto estamos ahorita trabajando en tablas. Claro está que si por alguna razón usted se parara en el criterio, un ejemplo, nos paramos en el criterio. En el criterio de pararse usted ahí, en este espacio, sí podrá apreciar que se prenden botones como, por ejemplo, eliminar filas y generador, insertar columnas, eliminar columnas. ¿Sí? Cuando se refiere a la fila, nos referimos a un registro. Cuando nos vamos a inclinar por columnas, nos referimos a un campo. ¿Listo? Este botón que tenemos acá siempre lo que va a hacer es traernos consigo la lista de las tablas, consultas o ambas. Mientras no tengamos necesidad de abrirlo, pues eso permanece oculto. Adicionalmente, tiene el botón de totales para totalizar campos, en especial campos, cuando son numéricos. Cuando son numéricos. ¿De acuerdo? Puede manejar varias cosas. Él puede, en su totalización, él puede manejar la cuenta, puede manejar la suma, puede manejar el promedio, pero nada más. Cuando se refiere a parámetros, ya son conceptos un poco más avanzados y muy propios dentro del esquema que uno quiera en ese momento establecer. Tiene para mirar otra vez la hoja de las propiedades y el nombre de la tabla. Para guardar y para cerrar. Entonces, acá en este momento, como tal, ya hemos podido ver, ya está plasmado ese campo que se llama tipo dato de la tabla TL raya al piso minería raya al piso tipo está en su orden ascendente para que los datos puedan exponerse en orden alfabético de la a la z o de menor a mayor o de lo actual a lo antiguo o de lo antiguo a lo actual. Dependiendo del tipo de campo que uno esté trabajando. Este botoncito que se encuentra aquí a la izquierda de seleccionar es un botón para ejecutar. Es un botón que únicamente cuando usted lo suchea lo que hace es botarle la lista de la tabla tipo. O sea, es como decirle mire, esto es lo que usted está incorporando. ¿Sí? Esto es lo que usted está incorporando. ¿En dónde? En la búsqueda de referencia. ¿De qué? Del campo tipo. ¿De qué tabla? De TM radiartizo minería. Bueno, entonces acá volvemos otra vez aquí a la escuadra y el lápiz que es ver diseño para salir de ahí. Otro punto. Nosotros a través de este otro botoncito que se encuentra a la izquierda antes de ejecutar tiene tres exposiciones. La primera visualizar la hoja de datos en este momento ¿qué fue lo que se visualizaron? Datos, ¿no es cierto? Vista diseño en la que actualmente estamos observando la información. Y el SQL es como una especie de escribidor interno para poder conocer cómo él es que escribe las órdenes en SQL. Cuando uno quiere aprender de las instrucciones de SQL, de SQL Server, se llama así, de SQL, entonces se para uno en ese botoncito, en esa línea, se para uno y simplemente hace un accionar y ahí inmediatamente se visualiza. Curiosamente, oiganlo, ya en esta parte, curiosamente este elemento se indica cuando a veces nosotros tenemos una consulta pero no encontramos la tablita porque por alguna razón la tabla se perdió o la borraron o la cambiaron de nombre. ¿Correcto? Entonces, cuando eso sucede, él lo que hace como inmediatamente como una forma de ayudar al usuario a ubicarse es trasladarlo al escenario para la vista del SQL. Como diciéndole, mira, ten presente que él está llamando una tabla y tal vez tú no la tienes. Sin embargo, cuando uno cierra, él enuncia justamente cuál es el objeto clase que está faltando con nombre propio, con todo y le dice cuál es. Eso es una manera de ayudar al usuario porque muchas veces los usuarios pues en la van haciendo tantas cosas lamentablemente pueden borrar o pueda que ese usuario no borre, pueda que sea otro usuario menos experimentado el que va a borrar o el que desaparece o cambia el nombre. Siempre existen accidentes acá. Entonces, la razón es que cuando llegara este pantallazo de este escenario que estamos observando ahora, ese solamente figura cuando uno carga el diseño y no aparece un conducto de la tabla X por ninguna parte. Es decir, no está. Entonces, lo que él dice, bueno, lo menos que puedo hacer es mostrarle la instrucción SQL como para orientarlo, como para que sepa que algo se le perdió y que lo tiene que encontrar. Bueno, vuelvo otra vez a mi botón de ver y vuelvo otra vez a mi aspecto del diseño. Entonces, otra vez ahí. Cuando el diseño está correcto, o sea, todo está bien, este espacio que tengo acá, este espacio que tengo acá, debe estar reflejando la presentación de la tabla o la presentación de la columna o la presentación de una tabla, perdón, la presentación de una consulta. Entonces, presentación de una tabla y una consulta o una tabla o una consulta. ¿Sí? Bueno, una vez que ya tenemos eso así, entonces lo que hacemos es simplemente cerrar, acá vamos a cerrar, es en ese momento el sistema entonces encuentra que algo nuevo nosotros hicimos y por ende obliga al usuario a exponerlo a que genere una acción. Esa acción es concretar, culminar, concluir, entonces lo que tenemos que hacer aquí es concluir que le vamos a dar un clic en el botón de comandos y para cerrar ya la orden y como decirle al sistema ahí ya cabé. Entonces, en esta manera ya queda allá visible la instrucción SQL con los parámetros correspondientes como lo expliqué en una anterior clase en otro video anterior que fue el número 7. les decía a ustedes que uno escribe la instrucción selet ¿no es cierto? Y seguidamente viene la expresión viene el establecerse el dominio luego el punto luego la expresión luego seguidamente si no hay absolutamente nada en cuanto a digamos a criterio entonces simplemente expondrá el front ¿sí? y nuevamente el dominio en este caso ¿sí? el dominio y por consiguiente nada más ¿no? si hay un orden entonces está expuesto el front y después del front está expuesta una expresión que dice order by y viene enseguida presentarse el dominio punto y la expresión bueno después de esto como es una sola columna entonces vendrá aquí columna dependiente uno número de columnas uno encabezado de columna no ancho de la columna entonces le vamos a poner que aquí sean cinco coma cero cero o sea cinco centímetros luego viene un ancho de la fila entonces ahí le ponemos también cinco coma cero cero luego dice que la lista la limita entonces ahí le vamos a decir que si a ver entonces acá por ejemplo en este espacio no me cogió pero mire amigos hay una cosa cuando uno cuando uno está justamente parado en la propiedad y a la derecha observas una flecha que apunta abajo todo lo que debes hacer es hacer un al flecha abajo para poder elegir o un no o un si si un no con una n o un si con una s ¿listo? o un si con una s ¿listo? y un enter él pasa a la siguiente dice permitir valores en la lista no permitir edición de la lista no bueno y después dice mostrar solo los valores bueno ahí le decimos que no bueno entonces ya tenemos el tipo entonces el tipo como tal lo vamos a correr aquí después de país tenemos comentarios compartidos sensibilidad entonces llegamos a sensibilidad entonces vamos a hacer la misma situación sensibilidad obviamente tiene varios ¿no? entonces simplemente aquí abrimos en donde dice mostrar control y vamos a elegir el cuadro combinado luego vamos a entrar aquí donde dice origen de la fila vamos a cargar aquí el escenario con el data query vamos a elegir aquí sensibilidad le damos un agregar enseguida después de que está eso entonces acá le vamos a decir lo que viene la emoción entonces aquí dice ejecutar ahí está visible la información vamos aquí a ampliarlo un poquito más cuando usted quiera digamos un ejemplo usted lo tenía así ¿no es cierto? no se visualizan todos los caracteres de las diferentes filas o en este caso registros entonces es una manera rápida de que usted puede cargar esto rápido para que se vea toda toma como base la cadena de caracteres más larga que encuentre en el total de esos registros entonces simplemente usted separa en el filo de la columna al lado derecho doble clic y él automáticamente lo que hace es expander o sea lo que hace es hacer una auto selección o sea selección o sea lo que hace es simplemente ampliar el ancho de la columna no más bueno entonces salimos otra vez hacia el diseño entonces ahí obviamente vamos a ordenar ascendentemente esto significa que está usando un order by ¿no es cierto? que se refiere a la tabla TLM minería raya sensibilidad sobre el campo que dice acá que se llama emoción ¿de acuerdo? emoción le damos aquí un cerrar le decimos que sí perfecto ya lo está entonces sensibilidad lo podemos pasar aquí después de tipo ahí está oh espérate a ver acá sensibilidad ya ahí está y lo pasamos después de tiempo bueno entonces tenemos comentario compartido protagonista censurado censurado tiene un sí y un no un sí y un no ¿correcto? igualmente cuando nosotros aquí paramos también tenemos aquí en mostrar control casilla y tenemos acá el cuadro de edición o cuadro combinado o sea el cuadro combinado es como hablar de qué quieres usar porque también podrías hacer uso de un cuadro combinado cuando se refiere a un cuadro combinado se refiere a que él abre o nos da la pauta de poder elegir una lista de valores o poder elegir una tabla o consulta pero por ahora como es un sí no entonces le vamos a decir no manejes simplemente la casilla la casilla es para marcar o desmarcar cuando uno marca la casilla el valor que se registra es un menos uno es el valor verdadero pero cuando la casilla no se marca entonces el valor es cero y la casilla no queda marcada o sea el valor es falso bueno entonces acá dejamos casilla no tenemos nada más dentro de general pues obviamente las pocas propiedades que tiene este campo son limitadas porque nomás tiene tan solo siete cosas que son el formato el título el valor preterminado la regla de validación el texto de validación el indexado y la alineación del texto no tiene nada más acá en esta parte como les digo censurado solamente es es para escribir un sí o un no ¿de acuerdo? después de eso viene el enlace el enlace entonces el enlace vamos a dejarlo después de aquí de protagonista el valor como lo hablamos el valor era una cosa donde nosotros lo que hacemos es estipular un valor especial que esté cargándose en eso que estamos observando si en eso que estamos observando hay un valor pues anotaremos ese valor ¿me explico? ¿me explico? si por ejemplo yo estoy viendo un enlace y se habla de una cámara la cámara que tiene que ver con acerca la visión y todo eso y aparece un precio que dice 19.99 dólares o euros o lo que sea entonces ese valor es el que uno anota ¿para qué? para manejar una referencia de que el día que yo vi ese aviso había un valor entonces por lo menos uno de pronto en algún momento podría decir oye yo quisiera conocer todos esos registros que venían con valores porque casi siempre van a ser cosas relacionadas con publicidad que un curso que un producto un servicio bueno cualquiera de esas cosas viene con un valor entonces nos ayuda un poco más rápido para encontrar la información ¿de acuerdo? por eso puse ese campo de valor bueno otro punto importante que aquí viene también ya a a la suma de todo esto que estamos haciendo bueno como ya como ya vimos tenemos prácticamente montada toda la tabla que va a servir para recoger toda la información que vamos a empezar a capturar pero bueno cuento el siguiente punto un personaje entonces aquí me dice un personaje mira la la tabla y analiza la tabla entonces bueno digamos un ejemplo yo voy aquí a pararme aquí en el número 4 vamos a pararme aquí en el 4 entonces yo voy a crear un nuevo registro si yo quisiera crear un nuevo registro mucha atención lo que yo hago acá vamos a pensar que yo estoy acá en el principio con la tecla control presionada y la tecla inicio presionada me remito al principio si yo me quiero remitir más allá de la tabla entonces simplemente le digo control shift y le digo flecha derecha le digo avanzar página esto que me permite a mi poder manejar mucha atención lo que yo acabo de hacer voy a otras a decirle control tecla inicio control tecla inicio tomo la tecla control tomo la tecla chip tomo la tecla avanzar página lo que este hace es simplemente dejarme ver el restante del registro porque como el registro se dan cuenta es grande no entonces no lo pude apreciar todo en una sola en una sola vista entonces el hecho de decirle control shift y tecla avanzar página me permite ir hasta el final de todo ese registro es decir me permite ver los otros campos que no podía apreciar me quiero retroceder nuevamente si yo quisiera retrocederme nuevamente con la misma instrucción pero con la con la tecla contraria que en este caso sería retroceder página entonces el idea control shift y retroceder página y pues el me vuelve a dejar ver lo que estaba en el principio ¿de acuerdo? si yo le digo por ejemplo control shift y la tecla fin entonces el ¿qué hace? se para en el último campo del último registro de esa tabla ¿de acuerdo? último campo último registro de esa tabla ¿cuál? TM minería TM raya minería ¿de acuerdo? y si le digo control inicio pues se se para en el primer campo primer registro de esa tabla bueno ahora estamos aquí en este momento observando nuestra tabla en un estado hoja de datos ¿no? recuerden que nosotros nuestra tabla la podemos ver en dos formas hoja de datos vista diseño ¿correcto? esas dos ¿no? miremos si tenemos otra otra vista más acá clic derecho ahí podemos ver no tenemos sino solo dos ¿de acuerdo? dos vamos a verlos como dato o vamos a verlo como diseño cuando otro la vemos como diseño es porque queremos acomodar alguna cosa del campo mejorar las propiedades del campo quitar alguna cosa de las propiedades del campo o cambiar algunos nombres o cambiar algunos valores o colocarle una regla de evaluación con su texto de evaluación o acomodar una máscara de entrada o quitar la máscara de entrada o acomodar un formato o quitar el formato ¿correcto? o mejorar el tamaño del campo o simplemente dejarlo por defecto con lo que viene con lo que el sistema sugiere bueno otra también que eliminar los campos o incorporar nuevos campos ¿de acuerdo? bueno o movilizarlos también hacia arriba hacia abajo cuando nos encontramos en la en la parte que dice ver hoja de datos como ahora lo estamos observando entonces cosas que nosotros vamos a encontrar acá que se ven y están activas mientras está abierto esa tabla bueno como ven tenemos a la izquierda tenemos una pestaña que se encuentra prendida la pestaña que está prendida se llama inicio la pestaña inicio tiene varias partecitas tiene la parte de vistas portapapeles ordenar y filtrar tiene registros tiene buscar tiene formato de texto bueno nosotros hemos estado trabajando solamente algo con respecto al registro en las anteriores ilustraciones hemos podido ver cómo eliminar un registro o eliminar varios registros bueno entonces si nosotros vamos mirando de izquierda a derecha explico entonces en las vistas nosotros tenemos acá una pequeña escuadra con un lápiz entonces esto nos refleja que estamos en este momento acá estamos en este momento con dos opciones o vemos esto como vista datos o vemos esto como vista diseño eso que quiere decir vamos al principio de la vista el diseño y estamos viendo esto o simplemente vamos a los datos correcto o sea quiere decir que el dibujo es muy claro cuando el dibujo aparece como una pequeña escuadra con el lápiz quiere decir que está apagado no cierto y que lo que está en ese momento activo es la hoja de datos correcto pero cuando nosotros hacemos un clic al diseño entonces lo que vemos en ese momento es el diseño pero que se encuentra apagado es la hoja de datos de acuerdo bueno punto aparte tenemos enseguida el otro grupo que se llama portapapeles ustedes saben muy bien que windows siempre va a tener un espacio de portapapeles donde se guardan cosas porque una vez es copia porque una vez es corta entonces lo que uno corta o lo que uno copia se guarda en portapapeles temporalmente mientras uno lo reemplaza por algo nuevo eso simplemente es un elemento que siempre va a estar ahí guardado temporalmente esperando que uno le active una acción correspondiente una acción correspondiente es o das un cortar o das un copiar ver el resto si no dices nada más pues él no va a hacer otra cosa también como podemos apreciar él nos puede activar un copiar formato pero la pregunta que uno se hace es oye porque este copiar formato se encuentra en este instante apagado si apagado si en algún momento nosotros por decir un ejemplo al registro como tal a este registro vamos a pararlo aquí si aquí quisimos ponerle a ver acá vamos a abrir el formato del texto y le pusimos un color a la letra vamos a ponerle un color verde obsérvense que todo queda en color verde porque todo aplicó a toda la tabla todo aplicó a toda la tabla ¿listo? entonces bueno volvemos otra vez a dejarlo negro podemos también encontrar que a nivel del formato de texto podemos aplicar al color el color azul pero es el color azul a toda la tabla ¿sí? o el color amarillo a toda la tabla o el color rojo a toda la tabla ¿no? o sea cualquier color si lo queremos neutral entonces simplemente ubicamos este o ubicamos este que es blanco y vuelve otra vez y queda como si no hubiera pasado nada lo cierto es que la parte de copiar formato es un elemento que está más inclinado a ser usado cuando hablamos del formulario pero todavía no nos hemos metido con los formularios por consiguiente pues simplemente copiar formato lo habremos de ver en su función vital cuando estemos hablando del formulario bueno vamos para la siguiente parte lo que se llama ordenar y filtrar cuando hablamos de ordenar y filtrar ¿no? nosotros aquí paramos en este punto entonces aquí nosotros tenemos opciones por ejemplo para pedir que sea ordenado ascendentemente o ordenado en forma descendente también para poder buscar las avanzadas entonces avanzadas es por ejemplo aplicar un filtro por formulario aplicar un filtro para ordenar hacer filtros avanzados para ordenar y otras cosas pero algunas de todas estas están apagadas ¿por qué están apagadas? porque pues simplemente no estamos directamente dentro de un formulario estamos en una tabla entonces de esta parte que es el grupo ordenar y filtrar las únicas cosas que se encuentran abiertas en ese momento o activas en ese momento son ascendente descendente y avanzadas nada más ¿de acuerdo? en avanzadas obviamente cuando uno carga pues las que están abiertas son filtro por formulario aplicar filtro u ordenar filtro avanzado u ordenar punto ahí ahora si nosotros examinamos cada uno de esos campos que en este momento nos representan columnas cada uno de ellos al verlo a la derecha todos ellos a la derecha tienen un pequeño punto punta flecha con sentido abajo que cuando se toca lo que hace es dejarnos visible algo muy parecido como lo que vemos en Excel cuando se filtra ¿no? entonces cuando se filtra si podemos apreciar el botón de filtro se acaba de prender ese botón filtro solo oigan oigan solo se prende cuando tocamos la punta flecha abajo mientras no se toque la punta flecha abajo eso no se va a encender nunca ¿de acuerdo? si en este momento yo me paro acá esta parte acá entonces ese filtro como pueden ver se apagó pero si yo toco aquí se prendió o si yo lo toco aquí se prendió ¿sí? bueno otra cosa particular dentro de esta parte de los filtros es que cuando nosotros lo activamos bueno dependiendo del tipo de dato que estemos manejando si estamos manejando tipo, dato, texto entonces él dirá filtro de texto si estamos hablando de números entonces él dirá filtro de número cuando nos referimos a filtro de número pues él nos puede presentar diferentes opciones a escoger que busquemos un número que sea igual a un número que no sea igual a un número que sea menor que un número que sea mayor que un número que esté entre y tal y tal número ¿listo? eso cuando se trata del tipo de dato número pero ¿qué pasa cuando nosotros lo vamos a pasar a un tipo de dato fecha? dice filtro de fechas entonces en el tipo de filtro de fecha él nos va a presentar cualquier cantidad de opciones interesantes entonces una fecha que sea igual a que no sea igual a que esté antes de que esté después de que esté entre tal fecha y tal fecha que sea mañana que sea hoy que sea ayer que sea la próxima semana esta semana una semana pasada que sea el mes el mes próximo este mes o el mes pasado que sea el trimestre próximo este trimestre o el trimestre pasado que sea el próximo año este año o el hasta la fecha o el año pasado que sea la antigua que sea el futuro o todas las fechas anteriores ¿de acuerdo? entonces si nos damos cuenta el tipo de dato fecha ahora es mucho más amplio porque despliega más opciones a escoger que el de el número y el de el tipo de dato texto bueno vamos siguiendo a mirar acá vamos para para email email es un tipo de dato texto entonces dice filtro de texto entonces en el filtro de texto vamos a encontrar que podemos conseguir un texto que sea igual a que no sea igual a que empiece por x cosa que comience por tal cosa que contenga tal cosa que no contenga tal cosa que termine en tal cosa que no termine en tal cosa esas son las opciones que tenemos ahí ¿de acuerdo? entonces desde la tabla nosotros podemos manipular mucho el concepto de la filtración de datos ¿de acuerdo? y se vuelve muy dinámica cuando tenemos muchos datos y tenemos diferentes clases de datos porque podemos elegir qué ver en ese momento tenemos después otro este es el de la clase de datos entonces va lo mismo filtro de texto ¿no es cierto? está para estado país tipo sensibilidad comentario entonces vuelve otra vez y dice filtro de número ok entonces acá acuérdense lo que dijimos entonces control shift y la tecla avanzar página para mirar los otros entonces vemos aquí el enlace entonces el enlace también tendremos el filtro de texto y estará lo mismo vemos aquí el el censurado entonces el censurado no ustedes se dan cuenta que el censurado que es un tipo de datos si no es el único que no tiene filtro ¿por qué? porque lo únicamente posee dos valores o vemos un no que es el que no está marcado o vemos un sí cuando está marcado cuando está marcado entonces simplemente escogemos el sí cuando no está marcado escogemos el no y punto ahí terminó todo y el valor pues sigue siendo número ¿no? ahí está filtro de número eso es todo bueno control shift y retroceder página para volver otra vez al principio bueno entonces creo que ya hasta ahí ha quedado un poquito más claro ese grupo que se llama ordenar y filtrar viene el siguiente grupo interesante también que se llama registro este este grupo que es el de registro tiene varias cosas entonces tiene un elemento que dice actualizar todo cuando nosotros nos referimos a la palabra actualizar todo él lo encierra en un todo que es un todo que hayan tantas tablas abiertas a la vez y graba todo que hayan tantos formularios a la vez y graba todo que hayan tantas columnas a la vez y graba todo que hayan tantos informes a la vez y graba todo El actualizar todo significa el todo, ¿de acuerdo? Cuando nos referimos al nuevo, el nuevo lo que hace es simplemente manejar una focalización, focalización, pero bien, de pronto algunos no entienden ese concepto técnico que es focalizar, focalizar es el foco, focalizar es como situar, como parar, como estacionar, como parquear, ¿de acuerdo? Entonces cuando yo digo, quiero parquear mi cursor en tal parte, estoy refiriéndome a la palabra foco. Hay una expresión en Visual Basic que se llama set focus, set focus, S-E-T-F-O-C-U-S, set focus. Cuando nosotros nos referimos al set focus, nos referimos a focalizar, nos referimos a parquear ese cursor en un punto determinado, en una parte, en una parte de nuestro plano cartesiano, en esta pantalla grande que es nuestro sistema. Eso es focalizar. Entonces, cuando hablamos de foco, siempre nos vamos a referir a estacionar. Entonces, en ese momento, cuando yo tengo mi cursor exactamente en este momento parado, en el primer registro, en el primer campo de esta tabla que se llama T-Minería, y le digo nuevo, aquí le digo nuevo, lo que él va a hacer es simplemente foquear, o sea, lo que va a hacer es establecer el foco. Él lo que va a hacer es parquear, lo que va a hacer es parar, detenerse, en donde esperamos que el usuario genere una acción. ¿Cuál es la acción que debe generar en ese momento el usuario? El ingresar un registro. ¿A dónde? A una tabla. Y empieza por el primer campo. Entonces, en el primer campo, ahí uno le va a escribir, en este caso 5, seguimos con la fecha. Entonces, como aquí la fecha se encuentra regulada, con una regla de validación que dice que debe ser la fecha actual, de la fecha actual, hoy es el día 11 de junio del 2020. Bueno, entonces ahí viene el correo electrónico. El correo electrónico también se encuentra regulado con una regla de validación que nos dice que tenemos que incorporar un correo electrónico, que no nos acepta correos electrónicos por allá, casi como raros, que uno dice, eso no sé qué será. Tiene que tener su arroba, tiene que tener la terminación. O sea, no interesa, después del arroba, cómo comience ese dominio. No tiene presente cómo termina el punto con, si es punto con, si es punto con. No lo tiene. Lo importante es que él dice que son tres partes las que hay que establecer. Que es el nombre antes del arroba, lo que sea. Después del arroba, punto. Y después de ese punto, otra cosa. ¿Ve? Eso es lo que él hace aquí. Bueno, entonces yo aquí voy a ponerle su key ya. Pero entonces yo quiero hacer uso de lo siguiente. Yo no quiero escribir eso que está ahí. Entonces yo mire lo que hago. Cojo y simplemente hago esto. Bueno, aquí no me permitió. No me permite, ¿por qué? Porque él me obliga que tengo que escribir un dato particularmente. Hubiera tenido que haber hecho eso posteriormente para poderlo hacer. Pero, bueno, supongamos que hubiéramos tenido copiado en algún lado y venimos acá y simplemente lo pegamos. Bueno, pero no tenemos eso. Entonces vamos a tener que anotarlo. Suquilla 65 arroba email punto com. ¿Listo? Entonces ahí suquilla 65 arroba email punto com. Listo. Entonces, estando ahí, bueno, hemos parqueado justamente en el cuadro combinado de clase de datos. Entonces aquí es muy sencillo lo que toca realizar. Acá simplemente aquí AL y la flecha abajo. Recuerden que la tecla AL que ustedes van a presionar es la que se encuentra antes de la barra espaciadora. O sea, la que está a la izquierda. Porque la que está a la derecha hace otra serie de cosas de la que está a la izquierda antes de la barra espaciadora. Entonces AL y con ayuda de la tecla flecha abajo usted presiona. ¿Para qué? Para que despliegue la lista. ¿De qué? De las cosas que usted tiene definidas como clase. Entonces hablamos de política, por ejemplo. Enseguida viene el estado. Entonces AL flecha abajo. ¿Qué estado? Delicado, normal. Entonces vamos a decirle poco relevante. ¿Qué país? Entonces AL flecha abajo. Entonces observe que ya aquí, como yo le quité el criterio, aparecen todos los países. Entonces, en este momento, el hecho de tener un cuadro combinado, como fuera cuadro combinado o como fuera cuadro lista, cualquiera de los dos mantiene un apuntador de índice. ¿Qué es un apuntador de índice? Que, por ejemplo, si yo escribo la palabra C, él inmediatamente se parquea sobre lo primero que comienza con C. Si yo le pongo la O, entonces toma el segundo dígito y sobre ese se parquea. Si yo le digo L, entonces ya directamente va sobre Colombia. Entonces ahí, por ejemplo, apareció Colombia. Entonces le doy un Enter. Entonces, ese es un apuntador de índice que él tiene. Muy interesante, sobre todo cuando yo tengo una larga lista de países, Entonces voy a rápidamente ubicarlos de una manera muy súper rápida. En este momento, de pronto usted, tal vez de pronto piensa, Oye, Sandra, ¿dónde consigo yo la lista de los países? Bueno, eso, la lista de los países, hay cualquier cantidad de web que tiene la lista de los países. Usted lo único que tiene que hacer es encontrar el sitio web donde está la lista de países y transcribirlos, ¿no es cierto? Los transcribe. Bueno, vamos para el tipo. Entonces allá, AL y flecha abajo. Tipo, entonces que si es aviso publicitario, BLO. Entonces vamos a ponerle que es un... Vamos a ponerle que es un que, un que, un que, un que. Un meme chistoso, ¿sí? Entonces acá lo mismo. Usted también tiene presente que aquí también hay un apuntador de índice. Entonces con que usted escribe la letra M ya es con eso suficiente porque ahí ya le paró el meme chistoso. Luego viene la sensibilidad. Entonces, AL y flecha abajo. Ustedes, sensibilidad, que es una letra, asombroso, doble moral, encantador. ¿Cuál otro más? Enojante, incertidumbre, indignante, inmoral, interesante, miedo, muy importante, sospecha, terror, triste. Bueno, si me faltó alguno, me cuentan, por favor. Ustedes son muy chistosos, ustedes son asombrosos, doble moral, encantador. Indignante, vamos a ponerle. Pongámosle indignante. Entonces la letra I. Entonces aparece incertidumbre. Si yo le digo I, me para aquí. Incertidumbre, entonces indignante. A ver, nuevamente, le digo I. Le digo N. Todavía sigo ahí. Pero cuando yo le diga la D, mire lo que pasa. Se paró exactamente en donde está indignante. Porque la tercera letra empieza con D. De ahí le doy un Enter. Número de comentarios. Pero como la pantallita ahí ya, ustedes pueden ver, se acabó. Entonces, ¿qué se hace? Control, Shift y tecla avanzar página. Entonces, ahí donde estoy, que hice compartido. ¿Cuántos que han compartido? ¿Sí? ¿Cuántos han compartido? Entonces, acá, por ejemplo, está el comentario. Dice que hay un comentario. Que está compartido una vez. Protagonista. Protagonista. Digámosle, por ejemplo. ¿Cuál? 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 Político. Vamos a ponerle así la palabra político. Bueno. Enlace. Entonces, el enlace, obviamente, lo que hacemos es simplemente pegar nuestro enlace desde algún sitio, ¿no? O sea, desde el Facebook. Entonces, allá cuando se pega, uno siempre le dice clic derecho, copiar URL. Entonces, eso queda guardado en el portapapeles. Entonces, aquí nuevamente le decimos simplemente control B. B de vaca. Y él pega el enlace. Y después de eso, entonces, digamos un XX, por ejemplo, acá. Obsérvense que cuando yo escribo ese XXX, aparece en color azul y subrayado. ¿Por qué aparece así? Porque simplemente él sabe que su tipo de dato es un hipervínculo. Y que por ende, pues, lo deja resaltado en color azul, subrayado. Con el propósito de que cuando yo le presione la tecla control, ¿sí? Así, como lo ven acá. Entonces, la tecla control ahí lo que va a hacer es permitirme llevar hasta la... Llegar a la internet, donde voy a abrir ese espacio y me va a permitir ver la noticia. O ver el mensaje. O ver el meme. O ver el video. Lo que sea. Bueno. Le damos un enter y entonces acá dice, ¿qué quieres hacer? ¿Llenarlo o no? Entonces, yo le voy a dar aquí barra espaciadora. Cuando yo le doy la barra espaciadora, él marca. Enseguida viene el valor. Si usted le quiere poner un valor, entonces dice, ¡ay, sí, yo me acuerdo que yo ya hay 19,99 euros! Y listo. Entonces, en ese momento, si podemos apreciar acá, con la tecla control, con la tecla chi, con la tecla avanzar página, ahí aparece 19,99 euros. ¿De acuerdo? Control, chip y la tecla retroceder página para volver otra vez a ello. Entonces, ya hemos visto aquí. Entonces, yo puedo guardar, pero también puedo eliminar. Entonces, cuando hablo de eliminar, aquí aparecen varias cosas. Yo puedo eliminar la columna. Cuando me refiero a eliminar la columna, me refiero al campo. Cuando eliminamos, el registro es todo el registro. Y cuando se habla de eliminar, es de pronto tal vez un carácter o una palabra o una frase dentro de ese campo. ¿Listo? Bueno, entonces, si en ese momento yo quisiera eliminar uno de esos, ¿no es cierto? Pues, simplemente me pararé exactamente en el cuadrito gris de la izquierda. Ahí, me pararé ahí. Activaré eliminar y entonces observaré que aparece eliminar registro. Si yo quiero, por ejemplo, pararme acá en fecha. Ahí. Dese cuenta que ahí me paré en fecha y aparece mi puntero ahora convertido en una punta flecha abajo. Negra. Si yo le digo un clic, él inmediatamente dice, ah, vas a desaparecer todo ese campo. Hay una cosa muy importante aquí, amigo o amiga. Cuando se desaparecen los campos, esto afecta notablemente al registro. Si ese campo que usted intenta desaparecer está ligado con una búsqueda de referencia, es decir, ligado con la lista de valores, ligado con una tabla o una consulta, y lo intenta eliminar, el sistema no le permite hacer eso. Hasta tanto, usted primero no arregle esa situación. ¿De acuerdo? Mientras usted no arregle esa situación, pues no puede eliminarlo. Así de sencillo. Cuando no existe un vínculo en ese campo, pues el sistema inmediatamente lo borra. Siempre que el sistema borra, siempre manda alertas. Es lo que llamamos nosotros los set-quarnies. Los set-quarnies. Es una instrucción especial que se suele usar en Visual Basic. Entonces, cada vez que uno va a eliminar algo, él siempre le va a votar a usted una advertencia. Por ejemplo, yo aquí le digo, voy a eliminar esa columna. Él le vota una advertencia. Esta es la advertencia a la que me refiero. La advertencia que le monta usted aquí es que dice, ¿Desea eliminar de forma permanente los campos seleccionados y todos los datos que contiene? ¿Sí o no? Bueno, le aclara que frente al proceso no hay reversa. No hay reversa. O sea, ¿eso qué quiere decir? Si usted le dice sí, se fue. Digamos, usted tiene una tabla con una cantidad que son aproximadamente 7, 8 millones de registros y le dio por borrar un campo, pues se le fue ese campo con 8 datos correspondientes al campo de esos registros, ¿de acuerdo? Y se fueron todos. No quiere decir que se fueron los registros. No, 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 no. Simplemente ese pedacito. Únicamente este segmento. Nada más. Yo aquí le diré que no. Porque solamente mi intención era mostrarles a ustedes que hay una alerta. La alerta se presenta para la columna y también la alerta se presenta para el registro. Cuando yo le digo aquí eliminar y le digo registro, también se presenta para el registro. La alerta se presenta para todos. Aquí le diré que no. Bueno. Tenemos otro punto. Lo que son los totales y la revisión ortográfica y más. En totales es cuando nosotros tenemos campos como, por ejemplo, control, shift y avanzar página. Cuando encontramos cosas como esto. Esto. Esta columna. Uno le puede manejar totales. Y uno puede ahí sumarlo. ¿De acuerdo? Yo puedo sumar y ahí me dice exactamente cuánto es la suma, ¿no? Es más, si yo me paro acá, él tiene un switch para abrir y él me puede preguntar a mí. Me puede dar vías para elegir qué quiero hacer exactamente. Que si quiero un promedio, que si quiero contar, que si quiero el máximo, que si quiero el mínimo, que si quiero hacer una deviación estándar o una varianza. Yo le diré, no, yo quiero solamente sumar. Entonces, él solamente suma. Ah, que yo quiero promediar. Entonces, él solamente promedia. Ah, que yo quiero contar. Entonces, él solamente cuenta registros. ¿Ve? Nada más. Bueno. Pero si yo no quiero nada de eso, no quiero totales, entonces vuelvo y toco y entonces desaparece eso. Entonces, la revisión ortográfica es para todo lo que se encuentre escrito en la tabla. Entonces, cuando nosotros estamos escribiendo algo y dudamos de su escritura. Ay, ¿esto cómo se escribirá? ¿Será con C? ¿Será con S? Entonces, remitámonos a la revisión ortográfica. Bueno, usemos esa utilidad para eso que usted está en ese momento intentando hacer. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a otro punto. Vamos aquí a decirle control, shift y a retroceder página para volver otra vez al principio de los campos de esa tabla. Bueno, me paro por acá o por aquí. Me paro. Bueno. Cuando le digo más, hay más cosas que se pueden hacer ahí. Como por ejemplo, agregar al Outlook. Esto es para cuando hablamos del correo electrónico. Guardar como un contacto de Outlook para cuando se trata de la lista de Outlook, que es los correos electrónicos. Para el alto de fila. Para la hoja secundaria de datos. Una hoja secundaria de datos, por ejemplo, como manejar, por ejemplo, un contraer, un expandeer, un quitar o hacer una hoja secundaria. Una hoja secundaria de datos. Una hoja secundaria de datos es algo así como manejar una subhoja dentro de esta hoja. Pero aquí, pues, no vamos a trabajar todavía eso. Ocultar campos. Mostrar campos. Inmovilizar campos. Esos son conceptos que vienen de Excel. Liberar todos los campos. Esto es lo mismo que decir, ay, ya, quitemos todo lo que está en esa tabla. Pero no quitemos la tabla. Y ancho del campo. Bueno, mejorar el ancho del campo. El ancho. Bueno, viene otro punto. Entonces, ahora hablemos de otro grupo. Buscar. Cuando hablamos de buscar. Buscar datos. Reemplazar datos. Ir a un dato específico. Seleccionar. En sí, al seleccionar, obviamente, será seleccionar todo o seleccionar varios. Si uno le dice seleccionar todo, pues, esto es lo que va a pasar. Si uno le dice seleccionar varios, entonces se le va a decir, pues, pero ¿cuál? ¿Cuál es el que quieres seleccionar? Cuando yo quiero seleccionar, pues, solamente es cuestión de ubicar mi puntero que se encuentra convertido en una flecha negra punta derecha. Y lo paro sobre el cuadrito que está antes del primer campo, que es de color gris. Entonces, cuando está ahí, entonces, así es como yo lo selecciono. Mira, aquí seleccioné uno, aquí seleccioné otro, aquí otro. Así es como selecciono. ¿Sí? Pero también está la siguiente situación. Cuando yo le digo ir a. Yo le puedo decir al primero, al anterior, al siguiente, a la última, al nuevo. Entonces, esto también me refleja algo que se llama botones de navegación. Óyalo bien. Botones de navegación. Entonces, yo puedo navegar llegando al primero, llegando al último, al anterior, al siguiente, o simplemente activando uno nuevo. Pero eso mismo también se encuentra reflejado en este espacio que hice acá registro. Pero, aquí tenemos para el primero, para el último, el anterior, acá tenemos el siguiente, acá tenemos el apuntador que nos dice, mire, este es el 1 de 5. O sea, nos está diciendo, usted está enfocado en el registro 1 de 5. ¿Listo? Y aquí esto es para último registro, y este es para un nuevo registro, y esto es para borrar, perdón, para buscar, ¿no? Para buscar en cuanto a lo que se refiere a filtros, ¿no? Listo. Eso es todo. Bueno, viene la parte siguiente, que se llama formato de texto. Obviamente, la cuestión del formato de texto va más inclinado a los formatos que usted le pueda adecuar a su tabla. Si usted quiere que toda su tabla, por ejemplo, yo selecciono aquí toda mi tabla. ¿Cómo la hice? Me paré en el primer cuadrito gris, que se encuentra antes de la palabra y de registro, y se encuentra debajo del nombre de la tabla. Este primer cuadrito es para seleccionar toda la tabla. Entonces, desde esta tabla yo puedo manipular los formatos del texto. Por ejemplo, como pedirle que me le dé un tipo diferente a la letra. Yo le puedo decir, mire, me la gote. Entonces, todo eso queda con esa letra. Le puedo decir que me le dé un tamaño más grande, digamos que sean 14. ¿Listo? Le puedo decir que me la maneje en negrilla, cursiva, subrayado, en un color, por ejemplo, diferente, que puede ser, por ejemplo, así este color. Todo eso lo puedo hacer. Que, por ejemplo, maneje el color, digamos, en verde, ¿no? Todo eso se puede hacer. Que vaya alineado a la izquierda, al centro, a la derecha. Entonces, todo eso se puede hacer. Todo eso se puede hacer. Bueno, entonces acá simplemente vamos aquí otra vez a regular. Quitamos esto, quitamos esto, quitamos esto. Bueno, podemos dejar este tipo de letra que no está mal. Este botón que está acá es para las cuadrículas. Que si yo quiero dejarlo con la cuadrícula o no. Lo quiero dejar con toda la cuadrícula o solamente con las líneas horizontales. O solamente con las líneas verticales. O solamente sin nada de hecho. ¿De acuerdo? Entonces, es para eso, directamente. Y este último es para cuando trabajamos el color. ¿El color de qué? El color intercalado. Intercalado, que eso se llama fondo alternativo. Se llama así. Fondo alternativo o alternado. Color alternado. Así se llama esto. Entonces, el color alternado es que, por ejemplo, unas son de un color, otras son de otro color, etc. Bueno, uno le va dando todo el diferente estilo a la tabla como uno quiere. Si es que uno pretende trabajar todo el tiempo con tablas. Pero la verdad, muchas veces esto de los diseños de las tablas se pierde. Porque, en cierta manera, uno lo que trata de hacer en Access es algo muy diferente a lo que se hace en Excel. En Excel, pues, no tenemos nosotros otra manera de cómo hacerlo, ¿no? Pero en Access tenemos la posibilidad de hacerlo con nuestro otro objeto de clase que se llaman los formularios. ¿De acuerdo? Entonces, con los formularios, que son otro objeto de clase, así se llaman, ahí podemos hacer una cosa muy súper bonita a nivel de presentación para nuestro formulario como tal. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí hemos podido apreciar, pues, todo lo que tiene que ver con la tabla. Entonces, la tabla, todo lo que tiene que ver con la tabla en cuanto a esta parte, ¿sí? Los campos, todo lo que hay que ver con los campos. Entonces, este primer espacio es sobre los conceptos de los datos, ¿no es cierto? El nombre del campo como tal, si hay un valor predeterminado. Estos son ya propiedades, los formatos y las validaciones de campo. Y las validaciones de campo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos la estructura. Este espacio que está aquí en el panel de agregar y eliminar es para referirnos a los tipos de datos de cada uno de estos campos. Propiedades de cada uno de estos campos, formato de cada uno de estos campos y validación de campo de cada uno de estos campos. ¿De acuerdo? Y en la tabla, cuando nos referimos a las propiedades de la tabla, ¿qué hay antes del cambio? Validar eliminación, después de insertar, después de actualizar, después de eliminar, que son eventos posteriores que se generan en la tabla, macros en cuanto a la tabla y relaciones en cuanto a la tabla. ¿De acuerdo? Si en este momento uno quisiera pensar, bueno, miramos tú esa tabla como está ahí. ¿Cuáles son efectivamente las relaciones que hay en este momento en esa tabla? Tocara yo acá las relaciones, vamos a ver qué observamos. Ahí nosotros podemos ver que en este momento hay una relación de TM minería con T clase. ¿Por qué está esta relación así presente? Porque fue una que nosotros invocamos a través del asistente de referencia. Pero la pregunta que ustedes tal vez se harán es, ¿y por qué las otras tablas no salen? Porque las otras tablas fueron manipuladas directamente ya como por programación. Pero de igual manera están relacionadas. ¿Cómo sabremos cuándo están relacionadas? Cuando construimos el formulario. Cuando construimos el formulario. ¿De acuerdo? Si nosotros nos dijeran, bueno, en cuanto a la tabla, la dependencia del objeto. ¿Cómo está dependiendo ese objeto? ¿De qué depende ese objeto? Entonces hacemos aquí un clic. Y encontramos que este objeto, ahí como ustedes pueden apreciar el objeto, está dependiendo. ¿Sí? De T clase, ¿no es cierto? Lo tiene ahí presente. ¿No? Y dice muy claramente aquí, objetos que dependen de mí. Ahora otro que dice, objetos de los que, de los que dependo. Entonces, observe que acá, lo que está saliendo en este momento, ¿qué es? Son los nombres de las otras tablas. Que ustedes no pudo apreciar en la relación. ¿Por qué? Porque esto fue configurado directamente desde la pestaña búsqueda. Que fue configurado directamente desde la propiedad de origen de fila. Se le dio un tratamiento muy diferente. Porque a veces uno, de pronto la gente a veces queda un poquito confundida. Porque un ICP es tan raro. Pero yo siempre pensé que las relaciones se veía todo. Pero mire que no es así. No se ve todo. Las relaciones solamente van a mostrar es lo que usted estableció con respecto al asistente de búsqueda de referencia. Cuando usted lo activó. Entonces, él generó la relación. Pero lo que no generó la relación es cuando usted le dice, el objeto, ¿sí? De los que dependo. El objeto de los que dependo. Entonces, ¿como objeto dependo de qué? Como objeto dependo de las otras tablas. De estado, de país, de sensibilidad y de tipo. ¿Qué significa esto? Que si una de esas tablas se pierde, esa tabla no se puede abrir. Si yo elimino la tabla país, elimino la tabla tipo, elimino la tabla sensibilidad, plataforma. No se va a poder abrir la tabla TM minería. ¿Por qué? Porque esta tabla TM minería depende de esos otros objetos. Pero si me dijeran, ¿de qué depende? O sea, ¿cuáles objetos dependen de mí? En este caso, ese mí es la tabla. TM minería es la clase. ¿De acuerdo? O sea, clase depende de TM minería. Pero TM minería depende de otros objetos. Lo que significa que si los otros objetos se pierden, pues simplemente TM minería no se puede nunca abrir. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante. Por eso están presentes los dos conceptos. Relación y dependencias del objeto. Siempre es importante mirar eso. ¿De acuerdo? Vamos aquí entonces a cerrar. Vamos aquí a grabar. ¿Listo? Grabamos. Entonces ya hemos podido ver cómo está la parte de tablas, cómo está la parte de campo, cómo está la parte del inicio. Y en la primera instancia lo de crear, que tiene que ver con tablas. No hemos adelantado nada más. A nivel de la tabla, pues tenemos el diseño de la tabla. Y tenemos la lista Sherry Point. Pero la lista Sherry Point es algo que se maneja para los efectos de la internet. ¿De acuerdo? Efectos de la internet. Bueno. Entonces, ahora sí cerramos acá. Bueno. Les cuento que hay un amigo en Guatemala con el que en estos días tuve una interesante charla por WhatsApp. Y nos sentamos a hablar del análisis de esta base de datos. Y me puso en la mente algo muy interesante que podría yo hacer con ella y de hecho yo lo voy a hacer. Me decía, ¿qué te parece, Sandra? Si, por ejemplo, a tu base de datos tú le pudieras hacer, digamos, algo así como una tabla general. ¿No es cierto? Así parecido como cuando uno maneja la facturación. Las compras, las ventas, todo eso. Y otra que es como el detalle. Entonces, en la general, tú refieres el registro de un reporte y haces la contabilización de tantos registros que tú ingresas en el día. Entonces, por decir un ejemplo, si yo hago eso así en el día, yo podría registrar 20, 30, 40, 100. Y me puso algo interesante. Y, por ejemplo, ¿qué tal si de eso te pudiera a ti servir, por ejemplo, para contratar personas que al trabajar uno les va a pagar por los registros que hagan? Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo, por ejemplo, hago un formulario donde tengo dos cosas centradas, que son un formulario y un subformulario, donde el formulario es lo general, que es donde se va a pactar la cantidad de registros que yo voy ingresando por reporte de ese día, él me irá sacando la totalización de todos esos datos. ¿No es cierto? ¿Cuántos registros hizo usted en el día? 100, 200, 300, 1000. ¿Correcto? De ese día. Y así mismo también, como destacar el nombre de una persona, digamos un trabajador, entonces se vuelve interesante porque frente a eso yo puedo contratar gente y dependiendo de lo que la gente haga, yo le voy a pagar. ¿De acuerdo? Así como está actualmente, no entraría en esa función. ¿Por qué? Porque simplemente hay hasta una ATM, no hay nada más. Entonces, ¿qué sucede? Que simplemente estaría para trabajar de uno a uno. Pero en el otro caso, estaríamos para trabajar de uno a varios. Es decir, un reporte podría estar presente en muchos de esos registros, pero lo que varía en ese momento sería el número de ingresos, que en ese caso sería un autoenumerado. O sea, un autoenumerador. Pero el número del reporte sí sería, por ejemplo, el reporte número, por ejemplo, 2020, el mes, por ejemplo, estamos en junio, entonces 06, 01. Entonces, quiere decir que hemos hecho el reporte de esa fecha y vamos a entrar a analizar cuántos registros hicimos ese día. Y así, de esa manera, pues tenemos un mayor control de cuántos registros estamos agregando y esa misma nos da una razón de cuántos registros agrega una persona por día. Esto nos va también a dejar ver qué tan funcional es la base de datos aquí en cuanto a esa parte. Porque muchas veces la gente puede decir, no, pues sí, a mí no me rinde porque de pronto aquí tengo que escribirlo y todo eso. Pero vamos a observar qué tanto nos rinde cuando nosotros encontramos que tenemos cualquier cantidad de tablitas, que en este caso son cuadros combinados, que nos ayudan a que esto prácticamente sea más veloz. O sea, el ingreso de los datos sea mucho más rápido. Lo que no pasaría cuando no existe esas cosas, los datos van a ser mucho más, más, ¿cómo se puede decir? Más lentos porque van en función a la dependencia de cómo la persona escribe. Si nosotros tenemos una persona y el digitador no es así como muy bueno, tal vez no pueda hacer 100 en un día. Tal vez solamente haría, qué sé yo, 50. Pero si tenemos un excelente digitador, puede llegar a pasar de los 500 registros por día. ¿Ya? Ahora las personas tienen que descansar, ¿no es cierto? Descansan. Entonces, por decir en el día tal hicieron tantos, en ese mismo día hicieron otra tandada que fueron de 20, en ese mismo asiento. Entonces podemos mantener turnos. En estos tiempos, con todo lo que está pasando en nuestro país Colombia, tenemos que empezar a fabricar cosas en función a lo que está pasando en Colombia. Están que le meten por aquí y por allá, que la gente tiene que trabajar por horas, que para reactivar el empleo, que para esto, bueno. Si vamos a reactivar el empleo, entonces tenemos que pensar en algo que nos permita poder generar esa parte. De lo contrario, pues no podríamos hacer mayor cosa. Bueno, amigo, amiga, eso ha sido todo en este video. Entonces, en el siguiente video voy a mostrar esos detalles. Aquí ya por lo menos hemos dejado latente, pues lo más que hemos podido hablar sobre el término de las tablas. O sea, todo lo que tiene que ver con las tablas ya lo hemos hablado. Entonces, ya en la próxima sesión, ya entraremos a hablar directamente del otro objeto clase que tiene que ver con los formularios. Ahí va a ser también muy interesante esa parte. Bueno, amigo, amiga, muchas gracias y pues este video ya lo terminamos. Espero que pues lo que se ha visto acá haya quedado muy claro para ustedes. Cualquier duda que tengan, no duden por favor en escribir al correo electrónico suquilla65 arroba gmail. También, como siempre, pidiéndoles a ustedes oportunamente, el que pueda hacerlo, una ayuda, una donación para sostener nuestro canal. No es mucho lo que se pide, son escasamente 10 dólares, pero como tal, si usted los paga en Western Union, tiene que pagar un porcentaje. Aparte de los 10 dólares, una cifra que representa el servicio, que pueden ser 3 dólares, 4 o 5 dólares. Si está usted para agregar esto a ser de entrega en Colombia, entonces tiene que tomar los 10 dólares y multiplicarlos por el valor del cambio del día. ¿Sí? Entonces, si el valor del día da 3.700 pesos, entonces eso es lo que usted tiene que girar. Y obviamente, aparte de eso, tiene que pagar el giro, que pueden ser 5.000 pesos. En materia de las cifras siempre van a ser más o menos entre 40 y 45. 40 y 45. El que los quiera aportar, el que no, pues simplemente siga tomando las clases así. Pero yo sé que hay gente que valora, hay gente que aprecia el trabajo que uno desarrolla y pues yo sé que les mueve su corazoncito y van a decir, no, sí, vale la pena ayudarle a Sandra. Sandra, yo no tengo, como les dije alguna vez, bueno, yo aquí no trato de marcar lástima ni ganar lástima, ¿no? No, no, nada de eso. Lo único que yo aquí quiero marcar es que ustedes, por favor, aprecien mi trabajo. Denle un pequeño valor a mi trabajo, a lo que yo estoy haciendo. Que yo no siente que todo lo estoy dando gratis, que yo siente que algo estoy ganando con todo lo que yo estoy haciendo acá. Que no solamente estoy ganando suscriptores, comentarios, porque yo sé que es muy bonito todo lo que la gente me dice. La gente me dice, ay, qué bonito trabajo, qué chévere, felicitaciones, excelente, sigue así, enséñanos esto, enséñanos lo otro. Pero recuerden y no se les olvide, amigo o amiga, que yo también soy un humano, que yo también como humano tengo que movilizarme, tengo que vestirme, tengo que calzarme, tengo que comer, tengo que mantenerme, ¿no? Porque, pues, no soy algo diferente a un humano. Bueno, entonces, por esa misma razón es que también aquí yo lo pido, ¿ve? Y no puedo hacerlo de otra manera porque, pues, hombre, pedirlo de otra manera es muy tenaz. O sea, más requerimientos y más cosas. Creo que aquí es la forma más elemental y más sencilla como esta. O sea, usted cualquier manera de pagar esto lo hace a través de Western Union. Muy sencillo. Usted se acerca a una oficina de Western Union y simplemente dice, voy a pagar 10 dólares más lo que valga este servicio para la señora Sandra Liliana Yaya Wilches, que se encuentra ubicada en Colombia. Punto. El señor recibe la plata. Tan, tan, tan. Inmediatamente facilita un documento. Gubernamental, que es el que representa el valor o la compra de divisa o venta de divisa. Y ahí está estipulado todos los datos. Entonces, ahí siempre existe un MTNC, o sea, un numerito de dos viejitos que usted tiene que después pasarme a mí, que es la referencia porque es el código del registro con el cual yo me acerco a esa agencia y cobro mi dinero. Y obviamente después de que cobro mi dinero me acerco a usted y le diré muchas gracias por el beneficio, muchas gracias por la donación que usted me está suministrando. Eso me ayudará más a motivarme en estos tiempos tan difíciles. No quiero yo sentirme como los demás, abandonado, no tengo trabajo, no tengo que hacer, ¿no? Yo aquí tengo mucho que hacer, hay hartísimo que hacer. Pero como siempre la mente, ay Dios mío, uno dice, tengo algo que hacer, pero es que trabajar gratis, no recibir dinero, trabajar y trabajar y trabajar y no recibir a cambio nada por lo que uno hace. Entonces, pues eso también baja un poquito los ánimos y yo quiero mantenerme en grados altos. Mi motivación elevada, mi ánimo elevado, mi constancia, mi perseverancia, mi carisma, todo eso lo quiero tener elevado porque al fin de cuentas lo que más me gusta a mí de todo este trabajo es poder ofrecerle algo bueno a usted. Entonces, que realmente con esto vaya a hacer algo interesante, dinero o mejorar su estatus a nivel laboral o mejorar su negocio o mejorar la proyección de sus ingresos o mejorar el control de sus gastos. Punto. Amigo, amiga, muchas gracias y espero sus comentarios, por favor, y sus suscripciones. Coméntele a todo el que pueda que existe en Poyayateque. Que tengan una feliz tarde. Hasta pronto. Amigo, amiga, muchas gracias.